Buenas noches, hoy vamos a hablar un poquito sobre síndrome de distrito respiratorio, sobre todo algo de definición que es importante, vamos a hablar un poquito de fisiopatología, que es lo más básico para recordar, y la escala de tratamiento, que es importante. Sobre todo ahora que casi todos los pacientes que vamos a ver en algún futuro van a ser complicaciones de COVID y el síndrome de distrito respiratorio. Entonces, para empezar, vamos a ver dónde está mi puntero. La definición es que el síndrome de distrito respiratorio es un cuadro clínico de disnia intensa, de inicio rápido, una hipoxemia e infiltrados pulmonares difusos. Pero acá hay un punto que deberíamos recordar desde el inicio. Estos infiltrados pulmonares difusos, vamos a recordar que en esta imagen, pues en este loguito que puse, he puesto que en estos dos pulmones hay bolitas en las bases pulmonares. Entonces, esto nos va a recordar que estos infiltrados pulmonares difusos se van a encontrar necesariamente o en su mayoría en bases pulmonares. Primer dato a no olvidarlo. ¿Dónde se van a encontrar estos infiltrados pulmonares? ¿O cuál es la zona más afectada? Por lo general, en nuestras bases pulmonares. Por eso es que usualmente vemos esos casos. Ahora, hay ciertas condiciones, pero la definición también se establece a través de la diferencia entre la presión parcial del oxígeno con el FIO2. ¿Cómo? Tenemos dos distintas diferenciaciones. Una, cuando es menor de 300, lo vamos a poner acá, cuando esta diferencia o cuando esta división es menor a 300, nosotros vamos a establecer que nuestro paciente tiene una injuria pulmonar aguda. ¿Ok? Injuria pulmonar aguda. Pero, si esta diferencia, si esta relación es menor a 200, ya nosotros estamos hablando de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, otro punto que deberíamos llevarnos esta noche es que menos de 200, o sea, el PAFI, por lo general le llamamos PAFI, menos de 200 ya es síndrome de distrés respiratorio agudo, para aclarar ese punto. ¿Qué otro concepto nos puede ayudar en este tema? Pues, esta hipoxemia también tiene un valor, ¿ya? Vamos a hablar nosotros de hipoxemia cuando el valor de la presión parcial del oxígeno es menor a 80. ¿Ok? Cuando es menor a 80, nosotros estamos hablando de una hipoxemia. Pero, ¿qué pasa cuando esta presión arterial de oxígeno ya es menor a 60? Entonces, cuando esto es menor a 60, nosotros ya estamos hablando de una insuficiencia respiratoria. Bueno, obviamente entendemos que una insuficiencia respiratoria son de cuatro tipos, que también lo vamos a hablar posteriormente. Entonces, así como nosotros ya habíamos establecido que este concepto era parte de la definición, también tiene que haber ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Esta, vale la aclaración, otra vez, esta es la primera condición, ahí hay uno, ya sabemos, ¿ok? Que el PAF y sea menor a 200 es la primera condición. ¿Cuál es nuestra segunda condición? Nuestra segunda condición es que no esté asociado a un problema cardíaco, ¿ya? Bueno, ahí en mis gravatos, ese es un corazón, ¿ya? Por lo que se lo aprende. Que no esté, nosotros tenemos que, o tenemos que establecer que nuestro paciente no tenga ningún problema cardíaco para que la insuficiencia sea respiratoria, o sea, como causa principal. Porque ya sabemos que afectaciones cardíacas pueden determinar también una insuficiencia respiratoria. ¿Y cuál es mi tercera condición? Esta es ya una condición imaginológica, o sea, que mi pulmón esté blanco, un patrón intersticial con formación colágeno, o sea, que mi pulmón esté blanco. Por lo general, ahora que es más común, sobre todo, ya ver a estos pacientitos, vamos a ver, por ejemplo, tomografías o radiografías donde las bases pulmonares están blancas, blancas, a diferencia de los ápices. En los ápices, por lo general, todo pasa, todo está bien, entre comillas, ¿no? Pero las bases son las más afectadas. Entonces, recordar eso, ¿ok? Que tenemos que tener tres condiciones, el PAFI, que mi paciente no sea cardíaco, y como mi tercera condición, una imagen de pulmón blanco. Ya vamos a ponerle acá, pulmón, pulmón blanco. Un patrón intersticial, ¿ya? Un patrón intersticial. Vamos a seguir. La epidemiología es importante. Vamos a saber que 60 de cada 100.000 habitantes, por lo general, tienen el síndrome, pero el dato importante aquí es que más del 10% de nuestros pacientes que estén en UCI van a presentar el síndrome de estero respiratorio agudo. ¿Ok? Solo eso. Ahora, en la etiología hay varias etiologías. ¿Qué es lo que debemos recordar en la etiología? Que es una, que por lo general este síndrome es causado por una lesión difusa en pulmón por diversos motivos, ¿ya? Por diversos motivos. Puede ser un trauma, puede ser un tratamiento incluso. O sea, ha recibido tratamiento o ha recibido, por ejemplo, mi paciente ha entrado a cirugía y ha salido, ya, también puede desarrollar una insuficiencia respiratoria, puede tener un síndrome, ¿ok? Pero, esta lesión, o sea, la lesión que causa el daño a nivel pulmonar, nosotros la podemos dividir en una lesión o en factores directos o en factores indirectos, siendo los factores directos los más comunes, 80%, ¿ok? El 80% de los factores van a ser directos. Obviamente, pues el 20% restante van a ser factores indirectos. Ahora, en todos estos, dentro de todo este 80%, la sepsis y la neumonía, una infección generalizada y una neumonía, ocupan el 50% de todos estos casos. Entonces, si nosotros vamos a ver, bueno, cuando todo mejore, ¿no? Vamos a una guardia, vamos a rotación. Por lo general, si vemos que un paciente, pues está con un síndrome respiratorio agudo, por la mayoría va a ser por una sepsis, una infección, ¿ya? Entonces, quiero que también hoy recordemos esto, que la sepsis es el principal, la principal causa de síndrome de distrito respiratorio en el adulto, ¿ya? En el adulto, la sepsis. Por lo general, ¿por qué recalco esto? Porque en la mayoría de exámenes, esta es una pregunta ya casi de cajón. En el salud, por ejemplo, hay varios años que en el salud se ha repetido la misma. Entonces, ustedes ven ya respiratorio agudo, sepsis, de frente, sin pensar. ¿Cuáles son otras causas directas? Una broncoaspiración gastrointestinal, pacientes alcohólicos, o sobre todo es eso, ¿no? Pacientes alcohólicos, en eso vemos más cantidad de broncoaspirados. Una contusión pulmonar, eso es sobre todo, ¿ya? Además, acá también tiene que ver los tóxicos, ya antes de olvidarme. La inhalación de productos tóxicos también tiene relación con factores directos en la lesión de mi pulmoncito. Ahora, en las causas indirectas, existen los traumatismos graves, los pacientes politransfundidos y la intoxicación por fármacos. Además, sobre todo de intoxicación, o sea, la sobredosis, ¿ya? La sobredosis. ¿Qué más? Ah, los pacientes gran quemados. Ellos tienen una causa, esa es la quemadura, los pacientes gran quemados desarrollan síndrome por una causa indirecta, ¿ya? Los pacientes quemados. ¿Qué más? A ver, podemos ver acá. Por lo general, la mortalidad de estos factores, o sea, en los factores directos, se duplica. Hay una, nosotros manejamos, hay un sistema que es el sistema Apache, ¿ya? Quizá muchos ya lo conocen, quizá todavía algunos no, pero este sistema Apache, en sus siglas en inglés, quiere decir, o significa que es la evaluación de la salud health, del estado de la salud crónica y del estado fisiológico agudo, ¿ya? O sea, tanto de la evaluación, tanto sea agudo o crónico, de mi paciente. Relacionado a este síndrome, en Apache hay una puntuación. Obviamente eso no es tema de hoy, pero por lo general siempre está impreso. A veces ya nos dan en las historias, nosotros vemos ya que el Apache está impreso, entonces solo tenemos que completar. ¿Pero qué nos dice con relación a este síndrome? Que cuando la puntuación de mi Apache es mayor a 16, este pacientito, si tiene esta puntuación, el riesgo de desarrollar el síndrome de estrés respiratorio se multiplica. ¿Por cuánto? Por 2.5. Bueno, ese es un 2.5, ¿ya? ¿Y qué pasa si es que mi paciente, pues ya tiene un puntaje mayor de 20? El riesgo no aumenta mucho, pero aumenta por 3, ¿ya? Por 3. A ver, ¿qué más podemos saber? Ya, muy bien. Ahí estamos, hasta el momento estamos, ya terminamos eso. Ahora, ¿el diagnóstico por qué es importante? Porque el diagnóstico es netamente es un diagnóstico clínico, pero nosotros tenemos los criterios de Berlín. Esos criterios de Berlín creo que la última actualización la hicieron en el 2012. Acá está, acá está, en el 2012. No es necesario prendérselo de memoria, ¿ya? No es necesario, pero sí es necesario ver esta diferenciación. Que hay síndrome de estrés respiratorio leve, moderado y grave. ¿Y qué es lo que nos va a servir acá? Que leve tiene este rango, de 200 a 300. Recuerdan que, cuando hablábamos de 300, nosotros hablábamos de una injuria pulmonar aguda, ¿ok? De una injuria pulmonar aguda. Y a menos de 200 ya mi paciente tenía su síndrome. En el moderado, vamos a ver que el rango está entre menos de 200 y más de 100. Y en un grave, menor a 100, ¿ok? Menor a 100. En criterios, obviamente vamos a ver, imagenológicos como el que habíamos visto, opacidades bilaterales, perdón, acá. Opacidades bilaterales no explicables por derrame, atelectasia, pulmonar lobar o pulmonar o presencia de nódulos. Y que también habíamos visto que mi... Ay, ese no es un corazón. Ese sí no es un corazón. Entonces, habíamos visto que mi paciente, nosotros teníamos que descartar que mi paciente sea cardíaco. O sea, que tenga algún problema cardíaco que explique su situación. En resumen, en la parte de diagnóstico, vamos a establecer que es un diagnóstico clínico, ¿ya? Clínico, valorado o ayudado en qué? En mis criterios de Berlín. Bien, ¿es necesario aprenderme los criterios? No. Basta que mi paciente no sea cardíaco. Basta saber que mi paciente tiene, pues, la disnia intensa de inicio abrupto. Habíamos visto eso en la definición. Y basta con evaluar, pues, la hipoxemia de este paciente en la relación entre la presión parcial y el FIO2. ¿Ok? ¿Qué más? Para catalogar insuficiencia respiratoria, nosotros sabemos que esta insuficiencia respiratoria tiene, pues, cuatro tipos de insuficiencia respiratoria. Nosotros conocemos cuatro tipos de esta insuficiencia respiratoria. Pero para hablar de insuficiencia respiratoria, tenemos que saber o manejar ciertos valores normales. Valores normales, por ejemplo, vamos a ponerlo en verde. La presión arterial de oxígeno, por lo general, mayor de 95. Algunos dicen mayor de 99. Pero en nuestra realidad debemos de saber que ya si es mayor a 93, los doctores están tranquilos. Más de 90 a veces. Depende también a los gustos, ¿ya? Pero por lo general, de 95 a 100. Eso es lo normal. La presión arterial de CO2, recuerden siempre, el 40 más menos 5. ¿Ya? 40 más menos 5. Y también, David, aquí podríamos hablar un poquito del gradiente alveolo arterial, que el valor normal es menos 15. Esto nos va a ayudar, sobre todo, a diferenciar en los tipos 1 y 2, que por lo general son los que más nos preguntan y lo que más vemos, ¿ya? Sobre todo en medicina. El perioperatorio, en el número 3, pues eso es en cirugía. Pero en medicina, usualmente el 1 y el 2, ¿ok? ¿Qué más podemos ver? Ah, ya. Nuestra saturación de oxígeno. Por lo general, aquí en Cajamarca, nosotros, bueno, los médicos con los que yo he reportado, ellos dicen, si está más de 90, ya está bien, está tranquilo el paciente, ¿ya? Obviamente, si es que mi paciente, o sea, no tiene otro tipo de comorbilidad, ¿no? O sea, si no, si es un paciente, entre comillas, relativamente estable, más de 90, muchos médicos están tranquilos. O incluso usan ya el corte de más de 95. Pero hay que entendernos, entender que nuestra realidad es otra a nivel, o sea, porque no estamos a nivel del mal, ¿ok? Necesariamente eso para recordar, que por lo general no cumplimos los criterios que nos vienen en la vida. Entonces, vamos a ver, vamos a hablar un poquito de los, de estos tipos de insuficiencia respiratoria. Como ya les había dicho, el 1 y el 2 son los que usualmente nos preguntan más, los más preguntados, el 1 y el 2. El 3, asociado a sala de operaciones, asociado a una operación, a uso de anestesia, perdón. Y el número 4, asociado al shock, ¿ya? En eso. Ahora, vamos a ver un, vamos a hablar un poquito del 1. ¿Qué pasa con el 1? Hay que recordar aquí, el más frecuente, el más frecuente. Este es el que vemos más. Por sepsis, habíamos visto que la causa más frecuente, sepsis, ya sin pensarla, sepsis. Broncoaspiración gastrointestinal, una neumonitis. El casi ahogamiento también es un tópico que utiliza. Bueno, Harrison menciona, por ejemplo, el casi ahogamiento como una causa de insuficiencia respiratoria. Un paciente politransfundido y una pancreatitis, que por lo general es, o sea, es muy común ver pacientes con pancreatitis en nuestra realidad, hablando aquí en Cajamarca, ¿ok? Por lo general, este tipo, pues, de insuficiencia respiratoria, está asociada a una sobrecarga de volumen en el ventrículo. Una, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, ¿ok? Una insuficiencia cardíaca, pues, me va a ocasionar el edema pulmonar, esta neumonía, o incluso una hemorragia alveolar. Y esto condiciona, pues, una inundación alveolar, que eso es lo que vamos a ver dentro de la fisiopatología. Bueno, lo puse ahí para recordar, para que nos sirva recordar esto. En el tipo número 2, que por lo general es una hipoventilación, una hipercapnia, o sea, el CO2 que nosotros tenemos, o el que el pacientito tiene dentro de su cuerpo, no se puede sacar de una manera normal, como todos nosotros. Entonces, el paciente empieza a, tiene la hipercapnia. Ah, antes de que me olvide, disculpen. Estos son los valores de los que se tienen que llevar, ¿ya? Que la presión arterial es menos de 60, la presión parcial, perdón. La presión parcial del CO2, por lo general, es normal. Y mi gradiente alveolo arterial está elevada, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces, en los casos clínicos, ya nos mencionan esto. El CO2 está normal, la gradiente está elevada, ya más o menos va caminando hacia un diagnóstico, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con la insuficiencia respiratoria tipo 2? Habíamos, hay tres mecanismos. Una alteración en el impulso, una alteración en la fuerza y por aumento de la carga. Vamos a hablar, solo un poquito, ya, no mucho sobre esto. En el caso de la alteración en el impulso, ¿vale? A ver, vamos a, vamos a poner una diapositiva. ¿Cómo se llama? Pantalla, no. Presentación. ¿Quién sabe cómo poner una diapositiva? Ay, acá está acá. Pantalla en blanco. Ya, perfecto. Ah, sí, sí se pudo. Ya. Entonces, vamos a ver, insuficiencia respiratoria tipo 2. Si no se entiende mucho mi letra, podemos verla después, ¿ya? O sea, lo explicamos después. Pero traten de llevarme el ritmo, solo un poquito. Habíamos visto que teníamos tres mecanismos para la formación, pues, de este, este problemilla. La insuficiencia tipo 2, tres mecanismos. Entonces, el primer mecanismo habíamos visto que la deficiencia o el problema estaba en alteración del impulso. Entonces, si está en la alteración del impulso, el que tiene que ver acá, por lo general, es mi sistema nervioso central. ¿Qué es lo que puede afectar mi sistema nervioso central? Habíamos visto que los fármacos o la sobredosis de algunos fármacos, ¿ya? Fármacos. ¿Qué otro? Una lesión. ¿En dónde? En el tallo. En el tallo cerebral. Hay que recordar que, pues, nosotros, el control de la respiración estaba a nivel de tallo cerebral, ¿ya? Recuerden, es el céfalo, más abajito estaba protuberancia y más abajito estaba el vulvo. Entonces, entre la protuberancia y el vulvo hay ciertas comunicaciones. Y esas comunicaciones, pues, hacen que el sistema respiratorio se regule, ¿ya? ¿Qué más? Ah, trastornos del sueño. La apnea obstructiva del sueño puede dar este síndrome, ¿ok? Mi suficiencia, mi trastorno del sueño. Y algo que es muy común también ver dentro de nuestra realidad, el hipotiroidismo, ¿ya? El hipotiroidismo. Ojalá que el SEM compre una pantallita para poder escribir así como hacen nosotros los chicos. Así igual de chévere. Ya. Entonces, ese es el primer mecanismo, ¿ok? El impulso. Vamos a poner ahí. Impulso. A ver, con otro color, ya, para hacerlo más entretenido, para que no se duerma. El segundo mecanismo de esta insuficiencia respiratoria tipo número 2 es una alteración en la fuerza, ¿ya? El problema aquí ya es la alteración en la fuerza y hay un déficit de la función pulmonar. Entonces, falla la fuerza y aparte hay un déficit de la función pulmonar. ¡Qué difícil es decir así! Bueno, vamos a seguir. ¿Qué cosas podemos ver ahí? Hay síndromes muy característicos. Quizá ya ustedes están pensando en uno de ellos. Los que por lo general, si vemos, el síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? El síndrome de Guillain-Barré, ya habíamos visto que, pues, por lo general, en una manera muy simple de tomarla, es una alteración neurológica que empieza casi siempre distal y en una progresión ascendente. ¿Por qué sufren esos pacientes? Entonces, pues, la insuficiencia respiratoria puede llegar a matarlos porque, entre comillas, o por así decirlo, sus pulmones dejan de respirar porque no saben cómo hacerlo, ¿ya? Y el tratamiento, pues, es inmunoglobulina o plasmaférico, ¿ya? ¿Qué más? La esclerosis lateral amniotrófica, ya otro problema neurológico, también ataca, disminuye la fuerza y la función pulmonar está en déficit. Y la miastenia gravis, que es una enfermedad de placa motora. O sea, si no me estoy equivocando, si es que me estoy equivocando en eso, me corrigen en la preguntilla. Pero creo que era una enfermedad de placa motora. Por el tema de los neurotransmisores, en este caso, creo que serían los vasitilcolina. Bueno, vamos a seguir. Si es que me estoy equivocando, me dicen después, ¿ok? ¿Qué más? Ah, ya. Tercer mecanismo. El tercer mecanismo tiene que ver directamente con el aumento de la carga del volumen, ¿ok? Hay más volumen, o sea, mi pacientito empieza a encharcar, se empieza a tomar carga. O sea, el volumen está alto. Aquí, en este podemos ver un broncoespasmo, ¿ya? Un broncoespasmo, y ahí lo completan broncoespasmo. Podemos ver un edema alveolar. Ya les había dicho que mi paciente, pues, estaba encharcado. Incluso podemos ver poliserositis también, por ejemplo. El paciente tiene atelectasia. Y por lo general, una atelectasia es común en pacientes postrados, ¿ya? Es común ver en pacientes postrados una atelectasia. Neumotórax también, el neumotórax. Neumotórax. ¿Qué más? Ya, bueno, si hablamos de un edema alveolar, pues, podemos también ver una causa como el derrame pleural, ¿ya? Eso, ahí estaría, pues, explicado, en más o menos esos tres mecanismos. Entonces, vamos a volver a nuestra diapositiva. Y estos son los factores que ustedes tienen que recordar. O, perdón, los estándares. Entonces, ustedes tienen que recordar. Darse cuenta que la presión, pues, la presión arterial parcial no va a cambiar. Siempre menos de 60. Menos de 80, recuerdan que era hipoxemia. Menos de 60, ya mi paciente está haciendo insuficiencia. Aquí sí, la presión parcial del CO2 es elevada. O sea, es mayor de 45. Habíamos visto que de 35 a 45 era un rango normal. Más de 45. ¿Por qué? Porque ya mi paciente está haciendo una hipercapnia. Recuerden que les dije que mi pacientito no tiene la capacidad de sacar el CO2 como una persona normal. Y su gradiente, pues, en este caso, su gradiente es muy libre. ¿Qué más? En tercer tipo, la perioperatoria, no tan preguntada. Por lo general, es básico nomás recordar que está asociada a la operación. ¿Por qué? Por el uso prolongado de una anestesia, ¿ya? Por el uso de anestesia. Anestesia. Bueno, ahí ya dice anestesia, chicos. O chicas. Todos son chicas. Chicas. ¿Por qué tiene que ver esto en el caso? Porque la anestesia lo que va a hacer es disminuir la capacidad residual funcional, ¿ya? Entonces, al reducirme esa capacidad residual funcional, eso lo vamos a ver, por ejemplo, si hubiéramos visto la clase un poquito de espirometría, capacidades y volúmenes, podríamos ver eso. Pero no es parte del tema. Solo con saber que se disminuye la capacidad residual funcional. Y eso va a causar que mis alveolos colapsen. Colapsan mis alveolos. Y en este momento, pues, mi paciente empieza a hacer su insuficiencia. Acá es típico de ver a mi pacientito con, ya ven, esos son dos pulmones, con toda esta zona, con todas sus bases blancas, ¿ya? Blanca. Entonces, recordar eso siempre. ¿Dónde se afecta más? Bases pulmonares. ¿Cuáles son los tratamientos para esta insuficiencia? Ya que no vamos a hablar, no vamos a tocar más el tema. Un tratamiento para esto, pues, obviamente es el cambio de posición de mi paciente, ¿ya? Como les dije, estaba postrado, desarrollo una telectasia, esa telectasia, pues, lamentablemente consolida y el paciente entra en su insuficiencia. ¿Qué puedo hacer para evitar eso? Cambiar de posición. Otro que, por ejemplo, Harrison nos menciona que la fisioterapia también es importante, llevar una fisioterapia. E incluso, la caminata temprana o precoz, ya ponerlo a mi paciente de pie, tiene relación con mejor éxito y evitar la insuficiencia respiratoria, porque ya no está postrado mi paciente. ¿Ok? ¿Qué más? Y finalmente, pues, vamos a ver la insuficiencia del tipo 4. Creo que estamos bien en el tiempo, sí, todavía estamos dentro del tiempo. La insuficiencia del tipo 4, lo que está asociada al shock, ¿por qué? Por un shock netamente de volumen, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay menos riego. ¿Y qué tiene que ver acá el riego sanguíneo? Porque nosotros entendemos que para la respiración utilizamos ciertos músculos, ¿cierto? Entonces, estos músculos, por lo general, en una respiración normal, utilizan menos del 5% del gasto cardíaco. En una respiración normal, ¿ok? Menos del 5%. O sea, ese es 5%, ¿eh, chicas? 5%, no es 50%, es 5%. Pero, ¿qué pasa si es que mi paciente ya está, pues, en una sepsis? ¿Ya? Porque habíamos visto que la causa principal era sepsis. ¿Qué pasa cuando no está en 5? O sea, cuando está haciendo su shock y necesita más riego. O sea, nuestros músculos necesitan tener de dónde sacar la energía suficiente para poder moverse. Y esto causa que el gasto cardíaco en estos pacientitos aumente a más del 40% del riesgo cardíaco. Imagínense, más del 40% de este gasto cardíaco. Causas, edema pulmonar, acidosis láctica, la misma anemia. Un tratamiento para esto, ya si mi paciente está en shock, una escala de Glasgow menor de 8, ¿qué nos dice? Ya intúbalo al paciente. Intúbalo al paciente. Tú tienes que intubarlo, darle ventilación mecánica, tratarlo al paciente para revertir sobre todo las causas. ¿Cuáles son las causas? Los tres mecanismos anteriores que habíamos visto. Entonces, en la sociedad de shock, tu tratamiento va a cedarlo a tu paciente, va a evitarle dolor a tu paciente, y va a tratar las causas de esa posible insuficiencia respiratoria. Esa es la única manera de que puedas sacar a tu paciente de shock y de una unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? Ya. Aquí vamos a ver, como les había dicho, un poquito de la fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa en la fisiopatología? En sus pantallas, ustedes al lado izquierdo, pueden ver un alveolo normal, ¿ya? Una célula tipo 2, un osito tipo 2, un tipo 1, todos felices, un macrófago sonriente, todo está bien, no pasa nada. ¿Pero qué pasa? ¿Qué empieza a suceder en un alveolo ya lesionado, en una fase aguda? Llámese pues la fase aguda como una fase de los primeros 7 días, ¿ya? Una fase aguda 7 días. Acá tiene mucha relación con todo lo que estamos viendo ahora por COVID, ¿ya? Por lo general, tiene mucha, mucha relación. ¿Qué pasa con esto? Pues empieza la lesión. Hay una lesión en mi paciente. Ya causas directas, indirectas, no sé, pero ya mi paciente tiene problemas. Las células del endotelio, ¿ok? Las células del endotelio, de este alveolo capilar, estas del epitelio bronquial, esas celulitas van a empezar a dañarse. ¿Dañarse con quién más? Con el neumocito tipo 2. Recordar, como tema aparte, pues que el neumocito tipo 2 era el encargado pues de producir la sustancia tensioactiva, ¿ya? Se me acaba de ir el nombre, el otro, cómo le conocían, pero bueno, y eso ya lo vemos después. Entonces, ¿qué pasa? Se lesionan estos y mi epitelio, que por lo general, pues mi epitelio bronquial es impermeable, o sea, no pasa nada, no sale nada, porque ahí está el intercambio, pierde esa barrera impermeable y el líquido dematoso, este líquido enrosadito que ven ahí, empieza a llenar a mi alveolo. Por ejemplo, mi alveolo empieza a sufrir. Entonces, como mi alveolo empieza a sufrir, aparte, este líquido pues está lleno de proteínas, tiene un montón de proteínas, ¿ya? Empieza a sufrir. Mi alveolo, mi macrófago alveolar, que estaba acá, que al inicio estaba todo chill, estaba feliz, ahora se enojó, se enojadísimo, no sabe qué hacerse. Entonces, ¿cómo se enoja? Empieza a secretar interleucinas. Por lo general, pues vamos a ver a la interleucina 1, a la 6, a la 8 y a la 10. ¿Cuáles son las más importantes? Estas. La interleucina 1 y la interleucina 6. Estas interleucinas, ¿con quiénes más se van a encontrar? Se van a encontrar con un leucotrieno, ¿ya? Ese leucotrieno lo produce, ¿quién? El neutrófilo. ¿Qué pasa con ese leucotrieno? También se une a la mecha, también va a juntarse. El B4, ¿ya? Recuerden, el leucotrieno B4 está metido en todo este tema. ¿Qué más? El factor de necrosis tumoral alfa, también se mete al bochinche. Entonces, con todas las proteínas, más los restos celulares, más el agente tensioactivo, tensinógeno, de mi mismo alveolo, empieza la formación de unas membranas. Y eso es importante que recuerden ahorita. Empieza a formarse mi membrana y alina. ¿Por qué les digo que es necesario que se acuerden? Porque fase aguda tiene relación directa con la membrana y alina. Si hay algo que puedan preguntar de fisiopatología de este tema, es que en la primera semana, por todo el pleito que hace el macrófago y el neutrófilo y todos sus amigos, hay formación de membrana y alina. ¿Ya? Eso sobre todo. ¿Por qué he puesto estas dos imágenes aquí? Porque aquí pueden ver que mis bases pulmonares ya empiezan a hacerse blancas. Y acá, en mi tomografía, no sé mucho sobre tomografía. O sea, no sé mucho. Pero, como consejo, si puedo dar algún consejo, lo bueno es siempre ver todo lo normal. Porque ya, si te acostumbras a ver la normalidad, no sabes qué es, por ejemplo, pero sabes que no es normal. Entonces, ya puedes pedir ayuda y puedes preguntar. Entonces, siempre es bueno saber la normalidad para después poder pedir ayuda y saber el diagnóstico. Entonces, acá ya es un patrón intersticial. Empieza un patrón intersticial difuso. Por lo general, en pacientes COVID, vamos a ver esto también. Pero hay que recordar, obviamente no es del tema, pero hay que recordar que dentro de los pacientes COVID que ven o que están viendo nuestros maestros, ellos mismos, pues, hay patrones típicos y patrones atípicos. Por lo general, en la fase más aguda, lo que ellos están viendo es un patrón de vidrio esmerilado. Eso también me imagino que lo van a ver en diagnóstico por imágenes. Primero, van a ver un patrón de vidrio esmerilado en la fase aguda. Ya, cuando está moderado, este patrón empieza ya, es un patrón empedrado. Y ahí ya hay cierta, los septos, los mismos espacios intersticiales se van agrandando. Ya solo para que, para compartir un poco de lo que me compartieron hoy en la mañana. Entonces, en la física, nosotros entendemos que hay tres etapas. ¿Recuerdan que les había dicho acá que había una fase aguda de los siete primeros días? Ya, perfecto. Eso nos va a ayudar a centrarnos en este caso. Porque hay tres etapas. Una etapa exudativa, o también llamada una etapa aguda, disculpen la letra, una etapa proliferativa, y finalmente una fibrótica. Antes de empezar a hablar sobre esto, tendremos que recordar que no todos mis pacientes van a llegar a mi etapa proliferativa. Algunos se van a sanar. Y no todos los pacientes que han llegado a una etapa proliferativa van a llegar a una parte fibrótica. Algunos se van a sanar. ¿Ok? Entonces, si acá habían unos 50, acá pueden haber unos 30, y acá pueden haber unos 10, o unos 20. Ya, no necesariamente van a ser todas las etapas los pacientes. Entonces, ¿qué es necesario hablar en la fisiopatología? Tiempos. ¿Es importante hablar de tiempos? Sí. La primera semana. O sea, relativa, vamos a hablar desde el primer día hasta los siete días posteriores. Todo esto está en primera semana. La proliferativa, de 7 a 21 días. ¿Ya? Y una parte fibrótica más de las tres semanas. Y ahí, pues, el Harrison menciona de que ya la mayoría de los pacientes está curada y todo. Pero, ¿cuál es lo que pasa? Que todos los pacientes que salgan de una insuficiencia respiratoria van a aumentar la comorbilidad. Entonces, hay que entender eso, ¿ya? Si mi paciente es un paciente que ya tiene o ha hecho sus crisis de síndrome respiratorio agudo, es un paciente que está más propenso a fallecer en nuestra sala de urgencia o donde llegue, ¿ya? Solo eso para recordar. Entonces, palabras claves que tenemos que ver. El edema alveolar temprano. ¿Recuerdan ustedes aquí en este diagrama, en este dibujito, que ya mi alveolo empezaba a llenarse de agua, se inundaba, se encharcaba, ya? Ese es mi edema alveolar temprano. ¿Por qué? Ah, y aparte, este edema alveolar temprano, pues hay un tema de que las zonas infectadas, ¿cuáles van a ser? O van a presentar atelectasias y van a ser las zonas basales. Ya, recordar eso, basales. ¿Qué más? Se infiltra con neutrófilos, ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, y esto, pues, que era lo más representativo de mi alveolo con sus amigos enojados, ¿no? La formación de las membranas y alinas. Entonces, ¿la membrana y alina a qué está asociado? ¿A qué fase? A la fase exudativa. Bueno, ya habíamos visto, pues, ¿no? Que el leucotrieno y todo eso ya no, creo que ya no es necesario volver a recordarlo. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, ya. Muy bien. Vamos a seguir aquí con la proliferativa, ¿ok? En la proliferativa, ya la inflamación es intersticial, se empieza a ver cambios fibróticos tempranos, ya cambios fibróticos tempranos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que no todos los pacientitos iban a llegar a esta fase netamente, ¿no? Que ya acá, a los 7, 14 días, empiezan a curarse. Pero ya, su capacidad pulmonar no va a ser la misma, obviamente. ¿Qué más? Empieza a predominar los linfocitos tipo, los linfocitos y los neumocitos tipo 2. Entonces, estos neumocitos tipo 2, si ya están acá presentes, van a empezar o van a volver a secretar el agente tensioactivo, ¿ya? Entonces, es necesario. Y aparte, pues, la diferenciación, ¿no? En un neumocito tipo 1 que también va a ayudar. Aquí empezamos ya a ver una recuperación. Por lo general, ya mis pacientes empiezan a recuperarse. Hay que olvidar eso. Entonces, pero, 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 así como hay algo que está bien, también puede haber cosas que están mal. Si bien es cierto, algunos pacientes están curados o se recuperan, se recuperan, yo también puedo ver que algunos pacientes, pues, lamentablemente, siguen con su disnia intensa, siguen con su taquimia, siguen hipoxémicos y habíamos visto que ya había cambios fibróticos tempranos. Uy, ya son de 5. Bueno, me disculpan. Si puedo seguir, ¿no? O ya no. Me estaba hablando mucho, creo. Hola. No, sigue, sí, está bien. No se duerma, por favor. Ya. Entonces, en la etapa fibrótica que habíamos visto, pues, que ya pocos pacientes llegan a una etapa fibrótica, más de 3 semanas. La fibrosis es importante, obviamente. La fibrosis, ¿por qué? Los conductos, el intersticio, ya se ven afectados. La formación de bulas. Las formaciones de bulas también son importantes porque estos ya son muestras de cambios enfisematosos, ya, enfisematosos, enfisema pulmonar. Y la oclusión vascular y una futura o una próxima hipertensión pulmonar. Es por eso que ya acá los pacientitos, como les digo, están con las comorbilidades al 100, ¿no? Ya cualquier cosa los puede llevar a mejor vida. Entonces, eso no es lo que buscamos, ¿no? Vamos a salvar vidas. En 3 a 4 semanas ya sus pacientes se van recuperando, van tranquilos, pero algunos también, como les digo, si hay cosas bien, hay cosas mal. Algunos van a necesitar un apoyo ventilatorio. Es por eso que los pacientitos los mandan a su casa ya con su con su balón de oxígeno. oxigenoterapia, apoyo ventilatorio. Pero, ¿qué pasa? Ya es necesario factores de riesgo. Esta etapa fibrótica, que mi paciente ya tenga su fibrosis pulmonar, riesgo o factor de riesgo para neumotórax, también para aumenta sus comorbilidades, ya comorbilidades. Recordar eso. Paciente fibrótico, uy, ya comorbilidades. Directamente ya vamos pensando en eso. Entonces, chicas, ah, ya. Bueno, ya estamos casi terminando. El tratamiento, el tratamiento está enfocado netamente a tres situaciones, ¿ya? O a límites, por así decirlo. Empezar una ventilación, ¿ya? Aquí está. Empezamos una ventilación, pero, ¿qué ventilación? ¿Ustedes qué piensan? Una ventilación profusa, o sea, grande, con volúmenes muy grandes, muy altos, o una ventilación limitada, reducida. Si han pensado que es reducida, están en lo correcto. No necesariamente. Al darle mucho oxígeno a mi paciente, quiere decir que lo voy a sacar más rápido. En caso contrario, a mi paciente yo le puedo hacer más daño incluso. Entonces, ¿qué es lo que mencionan? ¿O qué nos dicen las guías? ¿O qué nos dice Harrison? Que el volumen tiene que ser este. Menos de 6 milímetros de oxígeno por cada kilo de mi pacientito. Menos de 6. ¿Qué ha pasado con pacientes que le daban 10? Más mortalidad, más días de estancia en UCI. O sea, no me ayudaba. Entonces, se determinó que sea menos de 6. ¿Ok? La respiración, o el rango de la respiración, menos de 35 es lo que yo debería pensar, o lo que yo debería estar controlando. ¿Ya? Una presión media, de menos de 30 centímetros de oxígeno, también es importante. ¿Ya? Primero, entonces, primer paso, entra mi paciente a ventilación. Segundo paso, oxígeno, obviamente, con un fío menor de 0.6, una respiración, una presión positiva post-expiración. Ajá. Así es. Menos de 10 centímetros de agua, también es importante recordar esto, y que mi paciente esté saturando sobre 88.95. Dato, 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 exacto, antes de olvidarme. Menos de 90, si mi paciente está saturando menos de 90 en un escenario COVID, hay un estudio colombiano que menos de 90 ya el paciente tiene que ir sí o sí al hospital. ¿Ya? adicional. Minimizar la acidosis, obviamente, mi pH de más de 3, de 7.30 es lo que yo debería pensar en mi paciente y ver la diuresis, que por lo general no tengo, o sea, controlar su diuresis, ¿ya? naturalmente controla su diuresis. Una presión arterial media pues es 65, 65 miligramos en la. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya, la ventilación, pues, siempre es una recomendación, a ver, vamos a poner, voy a agrandarlo un poquito aquí, disculpen, para recordar esto, ¿ya? Que una ventilación con un volumen limitado es una recomendación de tipo A, eso quiere decir que tiene mucha evidencia científica y base clínica para que yo pueda utilizar esto. ¿Qué más? Un bloqueo neuromuscular. ¿Por qué es necesario un bloqueo neuromuscular? Para que mi paciente entre en ritmo con el ventilador. Ya no es, o sea, no es cuestión solo de intubarlo y dejarlo a su suerte, sino que también tengo que sedarlo, controlarle su dolor y aplicar todas esas medidas. ¿Ok? ¿Qué más? Las presiones de llenado, controlar, recuerda, que el, en la aurícula izquierda no se, no se encharque. Ese era también otro, otro problema. Y aquí, pues vamos a ver algunas, algunas recomendaciones que sí se están haciendo, por ejemplo, en escenarios COVID, como intubar al paciente acostado. O sea, perdón, en una posición, boca abajo, ¿ya? Ya me olvidé de comer esa posición y la también. pero esa era la idea de ponerle, darle la vuelta al paciente e intubarlo. ¿Por qué? Porque se había visto que había mejoría. No tiene mucha evidencia científica, pero el momento al momento, como muchos docentes mencionan, ¿qué hago? Si lo que estoy haciendo puede ayudar a mi paciente, pues no voy a esperar que salga una revista a confirmarlo, ¿no? Obviamente, ahí hay un tema de lío ético más que todo. El primo no no seré debería mandar, pero si estás en línea, lo que te sirva lo usas, ¿no? Ya, entonces, bloqueo, habíamos visto la ventilación, siempre menor, porque puedo agravar a mi paciente. Un bloqueo neuromuscular utilizando vesilato de cisate acudio, por lo general, se utiliza esto, pero si es que no lo tenemos, pues en UCI, sobre todo, creo que acá se utiliza, pues, midazolam, diazepam, a dosis elevadas, pero que hay un punto exacto, hay algún datillo que me gustaría compartir, que la aplicación del diazepam, del aloperidol, de todo lo que le podamos dar a mi paciente para estudiarlo, debería ser interdiario, ¿ya? Un día sí, un día no, un día sí, un día no. ¿Por qué? Porque está bien estar relacionado a una menor estancia en UCI y una mayor sobrevida, ¿ya? la disminución, aquí habíamos visto la disminución de presión en la brícola izquierda, ¿por qué? Porque mejora la mecánica de mi pulmoncito, entonces mi pulmón va a poder cambiar mejor, reduce el tiempo en UCI y hay menor mortalidad. Por lo general, siempre es eso, ¿ya? buscar que haya una menor mortalidad. Ah, ya, entonces creo que ahí hemos concluido. Ahora las preguntas, no sé, ¿cómo hacemos las preguntas? Las leo, ustedes las responden, ustedes me dicen. No sé. Chicas, ¿qué opinan? Ya las hacemos juntos. Ya las hacemos juntos, creo. Ajá. Para no... Sí, mejor. Sí, las hacemos juntos, ¿ya? Vamos a ver. Se considera como uno de los criterios diagnósticos de síndrome del adulto uno de los siguientes. Ya, entonces ahí. ¿Presencia de insuficiencia cardíaca? Creo que no, porque recuerdan que habíamos visto que mi paciente no tiene corazón, ¿no? Ya, para recordar, mi paciente para esto no tiene corazón. Entonces no es tema de insuficiencia cardíaca. Una asidemia refractaria no está dentro de los criterios. Estertores bilaterales intensos, por lo general no, lo que vemos es una efusión pleural, daño pleural basal. Este sí es, ¿no? Cociente del PAFI igual o inferior a 200. Menos de 300, ¿qué era? ¿Recuerdan? Menos de 300, ¿qué era? Una injuria pulmonar aguda. Ajá, una injuria pulmonar aguda. Muy bien. Y acá, bueno, en los bancos que tengo, que son poquitos, porque no, hay gente envidiosa que no pasa a sus bancos, un montón de esas preguntas, incluso hasta el de salud 13 o el 16 también preguntan lo mismo. ¿Causa más frecuente? Síndrome respiratorio agudo, ¿cuál es? Sepsis. La más frecuente. La sepsis, ajá, sepsis. Recuerden, sepsis y neumonía, 50% del 80%, o sea, un montón de casos. ¿Qué más? En un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, ¿qué examen complementario nos ayuda a ver el diagnóstico y severidad de la misma? Radiografía de tórax, EKG, electrolitos, gases, o mi pulso oxímetro. ¿Gases? Gases, exacto, gases, porque habíamos visto, pues, los patrones, ¿recuerdan? Menos de 60, tenemos que ver si es que la gradiente estaba elevada o estaba normal. Además, ¿qué más tenemos que hacer? Ah, ya sé, que mi paciente, por ejemplo, estaba reteniendo CO2, o sea, mi CO2 elevado y suficiencia tipo 2. Entonces, ahí ya me da diagnóstico y me da severidad del mismo. Cuatro, un paciente ingresado por pancreatitis aguda comienza con taquidnia, taquicardia, esto es mayor de 20, ¿no? Taquicardia, por lo general, más de 100, sudoración, cianosis progresivas, la presión parcial es de 55, la radiografía de tórax muestra infiltrado al violar bilateral y la presión de enclaveamiento capilar pulmonar es normal. Esa es la gradiente. El aporte de oxígeno suplementario no mejora la situación. ¿Qué diagnóstico es más probable? Este es el MIR del 11 al 12. MIR del 11. ¿Cuál crema? Neumonía, insuficiencia, síndrome, TEP. No sé. Se cae de madura, ¿no? Porque obviamente hemos hablado de síndrome, pero ahí desencuenta, por ejemplo, que ahí la pregunta ya nos va encaminando porque es pancreatitis, habíamos visto que es factor y aparte infiltrado al violar bilateral. Si acá le hubieran puesto basal, ya confirmaba, pero ya ahí lo está orientado. Dentro de la etiología de estos procesos se establece, se mencionan como causantes directos, causas directas, neumonía, broncoaspiración, ahogamiento, todas las anteriores, ninguna. ¿Todas? Ajá, todas. Todas las anteriores. ¿Recuerdan? Harrison, neumonía y broncoaspiración, ya de cajón, gastrointestinal. Entre las cosas indirectas que ocasionan estas patologías, se citan a las siguientes enfermedades, excepto, o sea, me imagino que acá es, si no me refiero, excepto, septicemia, transfusiones sanguíneas múltiples, pancreatitis, grandes quemados y tuberculosis pulmonar. ¿Cuál? La TV. La TV. Ajá. Bueno, en lo que yo he revisado, para la presente posición, no he visto que la TV aparezca como causa de síndrome, ¿ya? Entonces, por eso, pues, TV. Y finalmente, las estrategias publicadas, recomiendan como meta, para el manejo del PAP, de la presión arterial de 55-80, la saturación de 88-95. Es lo que tengo que darle acá. Manejo a bajos volúmenes menor, ya habíamos visto que 6 mililitros, ¿no? Esto no se olviden, 6 mililitros o volúmenes menores. Manejo de un adecuado nivel, sí, ¿cuánto era? Recuerdan, menos de 5, ¿no? ¿Pim elevado a 2? Esa se, no, esa se va. Esta. ¿Ya? Esta. Entonces, ahí están mis referencias, y eso es todo, chicos, chicas. No sé.